En los casi 100 subgrupos de actividad, las realidades son 100 distintas. Entonces, en algunos casos puede darse esa visión y en otros la diametralmente opuesta. El Poder Ejecutivo ha planteado en el Consejo volver a tener una reunión en 15 días para evaluar y a partir de allí sí ver si se toma alguna decisión de acotar los plazos de la negociación. Pero en principio convocó a todas las partes a hacer los máximos esfuerzos para acercar posiciones. Creemos que hay una clara intención de los empresarios de no acordar. Ayer presentaron una nueva queja en la OIT a través de la OIE, la Unión Internacional Empresarial, lo cual para nosotros se insiste en vaciar de contenido la negociación colectiva. Los trabajadores van a seguir adoptando las medidas que entiendan pertinentes para destrabar esta situación. ¿Con ocupaciones? Entonces, acá no se descarta nada. En algunos lugares está más cerrado, como puede ser básicamente en el sector rural, yo es donde encuentro mayores dificultades. En otros sectores hay más práctica de negociación. Entonces, yo creo que en otros sectores lo que hay es que todavía las partes están mirando cuál es el momento apropiado para acordar. ¿Qué plazo tope se van a poner como para decir, bueno, si no, lauda el Ejecutivo? Bien, esto es un poco complejo establecer un plazo tope. Nosotros hemos visto que el señalamiento del plazo que estaba establecido para ahora produjo un amplio movimiento de los consejos. Estamos pensando que a fin del mes próximo, en definitiva, la mayoría de los subgrupos deberían de tener un acuerdo. Los ocho subrubros laborales que alcanzaron acuerdos son sector limpieza, peluquería, estudios contables, servicios 0900, cementerios privados, informática, sector banca, fondo complementario y transporte escolar.